En una democracia debe existir el imperio de la ley. ¿En qué consiste? En que ningún ciudadano, por importante, rico o poderoso que sea, esté por encima de las normas. Que todos los miembros de una sociedad tengan que responder ante la ley y ante la administración de justicia. La columna de hoy se llama Cadena de mando. Ya es una tradición en Colombia. Otros van a la cárcel mientras que el mayor beneficiario de los delitos sigue libre y mandando. Sabas Pretel, un dirigente gremial que se dejó tentar por la política y terminó de ministro del Interior, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por comprar los votos parlamentarios que hicieron posible la reelección de Álvaro Uribe. La misma suerte corrió Diego Palacio, un médico convertido en ministro de protección y que quizás jamás había oído antes los exóticos nombres de Yidis y Teodolino. Acabó pagando con su libertad y con su carrera el deseo insaciable de poder de Uribe. A María del Pilar Hurtado, que fue jefa del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, le fue aún peor. Joven e inteligente profesional, en algún momento deslumbrada con el caudillo, cumple hoy silenciosamente 14 años de prisión por efectuar seguimientos ilegales a magistrados y críticos del presidente, como lo siguen llamando. La lista podría seguir. Bernardo Moreno, Alberto Velázquez, Jorge Noguera, etc. En medio de nombres tan sonoros, el del abogado Diego Cadena resulta casi insignificante. Lo novedoso es que este fulano, del que pocos habían oído antes del escándalo, dejó las huellas necesarias para que la justicia decida, de una vez por todas, si el expresidente Uribe es intocable. Aunque son varios los declarantes manejados por Cadena para beneficiar al senador Álvaro Uribe en el proceso que le adelanta la Corte Suprema de Justicia por soborno de testigos y fraude procesal, el debate se ha concentrado, al menos por ahora, en dos ex paramilitares, Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalvo. Hoy solo hablaremos de Vélez. Iván Cancino, el defensor de Cadena que parece defender más a Uribe que a su cliente, así como su defensa de Cayita Daza ha consistido en garantizar su silencio, dijo una verdad, Carlos Enrique Vélez es un falso testigo. La afirmación, curiosamente cierta, fue inmediatamente retomada en letras de molde por la defensa oficial de Álvaro Uribe. Esa confesión no debe ser considerada un atenuante, sino un agravante. El testigo falso apareció en el proceso por cuenta de Uribe y de Diego Cadena, quien además le efectuó numerosos pagos que la Fiscalía considera sobornos. A pesar de que, según la versión de Cadena, él y su socio, Juan José Salazar, venían siendo extorsionados por Vélez, nunca lo denunciaron. En cambio, lo presentaron como un testigo creíble y radicaron su declaración en la Corte Suprema a través de la oficina del abogado titular, Jaime Granados. Vélez le dijo a la Fiscalía que a la cárcel de Palmira llegó a buscar a los Diego Cadena para que declarara contra el senador Iván Cepeda. Yo nunca los busqué a ellos. Ellos mismos los buscaron a mí y me ofrecieron plata. El paramilitar asegura que no es cierto lo dicho en una carta firmada por él, pero escrita por Diego Cadena, donde aseguraba que Iván Cepeda había ido a visitarlo para pedirle que mintieran en una declaración contra el expresidente Álvaro Uribe. Y eso es fácil. Yo con Iván Cepeda yo nunca hablaba. Él tenía una entrevista con ellos. En la indagatoria al senador Uribe ante la Corte Suprema, el magistrado instructor le preguntó por esa curiosa carta que, como otras de testigos conseguidos por Cadena, fue escrita por el abogado. Cuando usted se enteró de que Diego Cadena había hecho de su puño y letra la carta primera de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, cuando usted se entera de que la hizo el abogado Diego Cadena de su puño y letra, ¿qué reacción tuvo usted? No, le contestó a Uribe. No, cuando yo me entero de eso fue muy tarde. Le digo, ¿cómo hiciste eso, Diego? Yo no autorizo eso. Si él no sabe escribir, que escribe alguien por él en la cárcel. Sin embargo, en poder de la Corte Suprema hay una interceptación en la que Cadena le cuenta a Uribe que él fue quien escribió la carta de Carlos Enrique Vélez. En la transcripción de la comunicación no hay ningún reclamo por parte del senador. El video que registra la declaración de Vélez lo muestra escribiendo. Además, tiene buena letra. María Elena Vélez es la hermana mayor de Carlos Enrique Vélez y prácticamente es su madre, porque quedó huérfano cuando apenas tenía 15 meses. Ella le dijo a la fiscalía, también bajo juramento, que Diego Cadena la contactó. El señor Cadena me llamó y me dijo, vea, doña Mari, yo soy el abogado Cadena, yo estoy visitando a su hijo en la cárcel de Palmira. Entonces, como yo no permanezco aquí, sino que viajo mucho, entonces voy a dejar el encargado a Juan José para que se entiendan con él, por si de pronto Juan José la llama o si Carlos necesita algo, se comunican con Juan José. En ese momento comenzaron los giros. Entonces ya empezó Juan José, que vea que ahí le mandan dos millones, un millón, quinientos, otra vez otro millón, un millón, quinientos, va a reclamar, entonces yo venía y reclamaba. Cuando se inició el proceso, Cadena aseguraba que los llamados viáticos y ayudas humanitarias apenas llegaban a los dos millones de pesos. Hace un tiempo, aceptó que quizás eran siete millones. La fiscalía hoy tiene comprobantes por más de diez millones en giros, pero los investigadores tienen razones para pensar que Diego Cadena y Juan José Salazar efectuaron además otros pagos en efectivo. José Fernando Campos es sobrino del paramilitar preso y asegura que recibió, en dos entregas, dieciocho millones de pesos en efectivo. Una vez fue en el parque de Bolívar y un señor de un carro, un carro blanco creo que fue, me pasó dos millones. ¿Quién le llamó a usted para informar eso? A mí me dijo mi tío, va, recoja, y yo fui, recogí, y después en la entrada hacia el penal, el mismo señor iba a ir a visitar a mi tío, ahí me pasó diez y seis. Durante la misma declaración juramentada, la fiscalía le pidió identificar a quien le dio la plata. ¿Usted recuerda el nombre de la persona o sabe qué persona le hizo entrega de ese dinero? Bueno, no sé. El tema no para ahí. Un primo de Carlos Enrique Vélez llamado Ricardo Diosa Londoño declaró desde España que Vélez le contó acerca de unos pagos que le efectuaban los abogados Cadena y Salazar. La razón de esos pagos es confusa para este declarante. Algunas veces habla de falsos testigos y otras de falsos positivos. Él fue contactado para hacer unos falsos testigos, pues. Entonces, el señor se comunica con él y le dice que le prometen la entrega de 200 millones de pesos porque estaban representando en ese momento al señor Auríez Vélez. Pero asegura siempre que recibió parte de esa plata. A mí me dieron en efectivo un dinero. Un valor de 10 millones de pesos me dieron a mí. Lo cierto es que estos pagos, que independientemente de la cuantía, son considerados sobornos, parecen encajar con unas interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia. Esas grabaciones evidencian que Carlos Enrique Vélez mintió en la carta firmada por él, pero escrita por Diego Cadena para tratar de involucrar en manipulación de testigos al senador Iván Cepeda. La primera grabación es del 16 de junio de 2018. En esa conversación, Carlos Enrique Vélez, conocido con el alia de Víctor, habla con Eurídice Cortés, alias Comandante Diana, otra paramilitar que Cadena usó para grabar un video favorable a la causa de Uribe. A ver, Diana, pa' que saquemos mi hija porque esto está muy HP. Ese man ahí vea, ese HP no es pobre de sacar 100 o 200 millones de pesos. Apenas cinco horas después de esa comunicación, hay una llamada entre alias Diana y el abogado Juan José Salazar, en estos términos. Pregunta ella, ¿Usted ha hablado con Víctor, con Carlos? Pregunta la mujer. Contesta el abogado Salazar, pues la verdad es que el hombre estaba molestando por ahí porque no le pudimos cumplir con una cosita que nos pidió el favor. Porque se nos demoró. Usted sabe que a nosotros se nos demoran a veces las cositas. La demora de esas cositas, de las que habla el abogado Salazar, tenía fuera de quicio al paramilitar preso. Seis días después fue grabado diciendo esto a alias Diana. Yo voy a tirar eso con la corte, voy a embalar esos HP, cambiemos la versión, que coman mierda esos HP. ¿No ve que ya le van a dar la orden de aprehensión a Uribe? Uno puede voltear ahí eso y decir la verdad. Ellos quieren que yo diga la verdad, pues la verdad la voy a decir. Entonces perjudicamos a ese viejo y a ellos. La extorsión nunca fue denunciada por parte de Diego Cadena o Juan José Salazar. Aseguran que a estos abogados, curtidos en tratar con delincuentes, les dio mucho miedo que Vélez les pudiera hacer algo. Lo que no les dio miedo fue engañar a la Corte Suprema entregándole como cierta la declaración de un sujeto que había amenazado con cambiar su versión si no le pagaban lo que pedía. Como quedó dicho, esto empezó a suceder en junio de 2018, pero algo debió convencer a Vélez de permanecer fiel a la causa de Cadena y de su cliente Álvaro Uribe. En octubre, la defensa oficial del senador Uribe, a cargo de la oficina de Jaime Granados, anunció en un comunicado que presentaría nuevas acciones contra el senador Iván Cepeda, comillas, en el marco de la ratificación hecha por Carlos Enrique Vélez. Esa es la columna. Muchas gracias. Gracias por su atención y por su compañía hoy. Nos vemos en una semana. Mil gracias.